Falacia. De Isaac Asimov. Artículo revista muy interesante Samuel F. B. Morse no inventó realmente el telégrafo. Logró obtener toda la información del físico norteamericano Joseph Henry, y más tarde negó que éste le hubiese ayudado. Henry probó fácilmente lo contrario en un tribunal. Morse fue un buen promotor y exprimió al Congreso 30,000 dólares para construir la primera línea telegráfica de Washington a Baltimore. En cambio, sí inventó el alfabeto Morse. James Badd no inventó la locomotora de vapor. Lo hizo Thomas Neucomen en 1712. En 1778, sólo en las minas de Cornwalles estaban bombeando más de 70 máquinas Neucomen. Cuando se pidió a Bach repárase una locomotora Neucomen, inventó una máquina modificada que era mucho más eficiente y que podía ser utilizada para hacer girar ruedas. Esta locomotora de vapor modificada fue tan útil, que la máquina anterior de Neucomen pronto quedó olvidada. La famosa pintura de Emanuel Leuchet titulada Washington cruzando el Delaware es falsa en casi todos los detalles históricos. Entre las falsedades están la bandera norteamericana, que no fue adoptada hasta después del suceso, y el tamaño de la embarcación, que era realmente mucho mayor. Un absurdo invento de la historia es que, cuando Colón dijo que el mundo era redondo, todos los demás pensaban que era plano. Durante las discusiones en la corte de la reina Isabel nunca fue debatida la forma verdadera de la Tierra. Su tamaño sí lo fue. Los opositores de Colón decían que estaba subestimando sus dimensiones y que jamás podría navegar directamente por el occidente de Europa y llegar al oriente. Tenían razón. Excepto por el accidente de un continente desconocido intermedio. Colón habría regresado o se hubiera perdido en el mar. 11-03 Chester Carlson, el inventor, en 1937, de la xerografía, el proceso de copiar en seco, pudo haber sido también el inventor de otro medio importante de comunicación, si no hubiese claudicado. Carlson tuvo una idea para lo que luego se convirtió en el bolígrafo, pero abandonó el trabajo sobre el concepto mucho antes de que fuese comercializado, pensó que ese invento no funcionaría. Robert Fulton no inventó el barco de vapor. 17 años antes de que el primer barco de Fulton navegara por el río Hudson, John Fitch mantenía un sistema regular de vapores en el río de la Guare, entre Filadelfia y Trenton. Dificultades financieras hicieron que los negocios de Fitch fracasaran, pero fue él quien inventó el vapor. El descubrimiento cartográfico más excitante de este siglo resultó ser una falsificación, el famoso mapa de Vinlandia, prueba de que los vikingos habían explorado el nuevo mundo. Un comprador anónimo pagó un millón de dólares por tres objetos antiguos, incluyendo el mapa, del que se pensaba entonces que era auténtico, y lo donó a la Universidad de Yale. Antes de que se descubriera que el mapa de Vinlandia era una falsificación, 10,000 personas habían pagado a Yale 15 dólares por cada copia. Se suponía que el mapa había sido dibujado en los decenios de 1430 o 1440 por un monje de Suiza. Ensayos químicos mostraron que la tinta empleada para dibujar no pudo haber sido hecha antes del decenio de 1920. Los otros dos artículos, una narración del siglo XIII de un viaje por Asia Central y un fragmento de una enciclopedia médica del mismo periodo, eran auténticas antiguerades. Sir Edmund Dillard y Tenzing Norkai recibieron merecidamente muchos elogios cuando fueron los primeros en trepar a la cumbre del monte Everest. Es menos conocido el hecho de que contaron con un personal de 12 escaladores, 40 guías Sherpas y 700 porteadores. Galileo fue obligado a renunciar como catedrático de la Universidad de Pisa cuando contradijo la tesis de Aristóteles, sostenida durante mucho tiempo, de que cuanto más pesada es una piedra más rápidamente cae. Ahora se reconoce que dos piedras de peso desigual que son soltadas desde una torre al mismo tiempo tocarán tierra simultáneamente. Las reglas del juego de la razón dicen que la pregunta qué ocurriría si una fuerza irresistible se encontrará con un cuerpo inamovible. No tiene significado y no requiere contestación. En un universo donde existe una de las condiciones antes mencionadas, la otra no puede existir. Joyce de Londres, la asociación más conocida de aseguradores marítimos, no suscribe seguros de vida. Después de la Segunda Guerra Mundial se ofreció a Inglaterra la Volkswagen como parte de la indemnización, pero los ingleses declinaron el ofrecimiento, creyendo que los coches con motores en la parte posterior no tenían futuro. Sin embargo, las autoridades británicas de ocupación hicieron un pedido de 20,000 escarabajos para volver a poner de pie la compañía. En 1959, la empresa estaba produciendo casi 4,000 coches al día. Usted no padecerá un dolor de estómago por comer manzana verde, siempre y cuando la mastique bien. El estómago no distingue la diferencia entre las manzanas verdes y las maduras. Charles Darwin en raras ocasiones utilizó el término evolución. Fue popularizado por el sociólogo inglés Herbert Spencer, quien también popularizó la frase Supervivencia del más acto allá por el año 1520, una fuerza española de 600 hombres guiados por Hernán Cortés, que tenían caballos y armas de fuego, derrocaron un imperio de 2 millones de hombres que no disponían de armamento moderno. Cortés desembarcó en México, consiguió aliados entre los enemigos de los aztecas y marchó sobre la ciudad de México, donde la leyenda local del dios blanco venido del otro lado del mar impresionó a Moctezuma. Después de hacer asesinar al emperador azteca, Cortés dominó este imperio con su puñado de hombres. Todavía en la era victoriana, muchos padres ingleses pensaban que un lactante absorbía el carácter moral de quien le daba de mamar. Por tanto, si la madre no podía amamantar a su hijo, la selección de la nodriza apropiada se convertía en algo de gran importancia. Los padres temían que, si la nodriza era borracha o tonta, su hijo también lo sería. El cabo de Buena Esperanza no es el extremo más meridional de África. A unos 160 kilómetros al este del citado cabo está el cabo Agulas, que se prolonga 65 kilómetros más al sur que el de Buena Esperanza. Durante generaciones, las gentes han guardado sus ropas de lana en baúles de cedro, o construido armarios recubiertos de cedro para protegerlas de las polillas. No hay ninguna evidencia de que un baúl o un armario de cedro rechacen las polillas. Fin. Audiolibro generado por Leer con los oídos con los oídos 60 S la